Entonces, pasa por la agonía, se convierte en reverenda madre y es como, ok, listo, esto está un poco de mente, pero la nena se convierte y entiende la senda de oro, entiende por qué las Bene Gesserit hacen lo que va a hacer, y se convierte realmente en una Bene Gesserit, pero en el fondo es una honorada madre. Entonces es una combinación ahí como un poco extraña. Odrada empieza como a sospechar que algo muy raro está pasando, que la Bene Gesserit está en proceso de disensión horrible y confronta a Shiana, y Shiana le dice, sí, pues yo estoy aliada con Duncan, pero pues no podemos hacer como nada, ¿no? Y entonces todo el mundo es como, pues sí, no pueden hacer nada, ¿no? Shiana se roba las llaves de pilopaje de la no nave y empiezan a armar un plan de escape, ya que nadie sospecha de ellos. Los gusanos reaparecen y Tec dice, no, es como ya nos toca despertar a Tec, esto se volvió muy horrible, y deciden que Shiana lo va a imprimar para despertarla, es decir, Shiana va a tener sexo con un niño de 4 o 5 años, que es cuando tiene el Bashar en ese momento. Entonces obviamente el Bashar se despierta porque su mamá le había enseñado que si alguna vez una de esas mujeres te intenta hacer esto, tú te defiendes así, intentas matarla, realmente era la defensa, pero pues tiene, esa sigue grande, se puede matarla, pero se despierta. Odrade dice, no, lo que nos toca hacer es esto, yo me voy a ir a reunir con la madre superior, la gran orarada madre, entonces voy a compartir con Murbela y con Shiana. En ese momento las nombra casi que las sucesoras para que esto sea. Odrade va y se reúne con Dana mientras Tec ataca, entonces hace un plan de guerra masivo, Duncan se convierte en el maestro de arma de la BN Gesserit, entonces empieza a diseñar armamento, Tec arma, la estrategia militar, bueno, y hacen un ataque demente. Encuentran a los judíos, los recogen y bueno, entonces está esta reunión entre las dos cabezas de ambas instituciones y Lófino, que era una segunda al mando de la gran orarada madre, mata a la orarada madre, porque así es como ella se asciende en la escala social, matando a la que está encima, y Odrade se echa a prisionera, la batalla que Tec estaba dirigiendo empieza como a voltearse, y se vuelve un despelote, entonces Murbela decide que no, que ella se escapa, o sea, se escapa, va donde está la reunión y es como, no, miren, es que me capturó la BN Gesserit, y entonces las brujas esas me enseñaron todo lo que saben, entonces yo traigo este gran conocimiento para mis hermanas. Pues claro, la dejan pasar como, ah, buenísimo, ven y enséñanos todo lo que aprendiste con estas mujeres, y la llevan hasta donde están todas estas. Hay un ataque, un contraataque de Tec, y la nueva honorada madre es atacada por Murbela, Murbela la mata, pero en el conflicto una asistente mata a Odrade, entonces Murbela acaba de matar a la gran honorada madre, por lo tanto es la nueva gran honorada madre, y comparte con Odrade lo que la convierte en la reverenda madre superior a la BN Gesserit. Entonces Murbela se convierte en la cabeza de ambas instituciones. Esto genera aún más división en la BN Gesserit, porque esta nena es como, ya, paren la guerra, nos vamos a liar, nos vamos a oler en una sola institución. Entonces, claro, esa disensión que había armado al comienzo, pues llega a sus límites, y su primera orden es quitarle las minas de seguridad que tenía la no nave donde está Duncan, pues para proteger a su Duncan, que no haya bombas alrededor de su Duncan, y esta gente es como, ah sí, gracias. Entonces la no nave, como Shanna tenía ya las llaves de despegue, coge gusanitos recién nacidos, los mete a la nave porque va a ser un experimento, va a ser un espacio controlado, y entonces termina huyendo. De muchas BN Gesserit que quieren huir como de esta nueva hermandad de mente que se está formando y que no están de acuerdo con eso, los judíos, el maestro Teylakshu, Duncan y Tej, huyen. Y mientras los huyen, hay una parejita que los está mirando, y que Duncan los ve, y les dicen, ay sí, echa la red, mira que les tenemos un planetita muy bonito preparado, y estos manes van en una red gigantesca. Duncan es como, ni mierda, algo hace con los controles, no sabe muy bien qué, y va a dar a un lugar del espacio completamente desconocido. Y ahí se acaba. ¿Tada niña? No, yo. No, no, no. No. Van a dar una nave llena de gente que van a nombrar a la Itaca, y arman esto. Bueno, voy a, entonces, ay, después, o sea, Brian Herbert se había con Kevin J. Anderson, que es un gran amigo de su padre, y que también es escritor de ciencia ficción, porque ellos sabían que Frank Herbert quería escribir una séptima novela, que era donde contaba qué había pasado con la gente que estaba en la nave, y qué había pasado con el imperio antiguo, y quién perseguía a la gente del imperio, a la diáspora. Pero, ellos nunca encontraron los papeles, nada, no sé qué. Así que, casi diez años después, les llega una carta de un banco como, oigan, es que aquí hay una caja de seguridad a nombre del señor Frank Herbert, esta caja de seguridad no se ha movido en diez años, y las políticas del banco son como, pues, como no se ha movido en tanto tiempo, a averiguar si el señor murió, y cómo hacer la sucesión, qué pasó. Entonces, esta gente va a ir, la familia va a ir, recoge qué es lo que hay, y estaba una versión de casa capitular anotada, y 30 páginas donde él ya tenía como definido para dónde iba la cosa. Entonces, estos manes son como, escribimos la novela, y no, mejor, escribamos más cosas antes, y vamos calentando. Este proceso de calentar son, para el día de una, que son las descripciones de lo que pasaba dentro de cada una de las casas, antes de que empiecen Duna. Entonces, ¿cómo es que Duncan, por qué Duncan odia tanto a los jargones? Pues, porque es que lo torturaron, lo usaron como juguete de cacería, y después nos mandaron a una escuela jináfrica, donde era un culano fantástico. O sea, ¿qué es lo que pasó antes? Las leyendas de Duna, que son el yihad botleriano, la cruzada de las máquinas y la batalla de Corrino, que es donde los Corrinos se vuelven los emperadores del universo. La cruzada de las máquinas y el yihad son la destrucción del imperio de las máquinas, porque el imperio, pues, las máquinas pensantes tomaron control, y entonces eran unos señores que se creían muy inteligentes y se volvieron cyborgs, y para poder controlar su mundo de cyborgs, crearon una inteligencia artificial, que es Omnus, y Omnus tomó conciencia, erradicó a los titanes, y tomó control del universo conocido. El yihad es la destrucción de Omnus. Y luego sí, estos señores decidieron, como listo, ya, lo logramos. ¿Sí? Escribamos el libro 7. El libro 7 se vuelven 2, que son Cazadores de Duna y Gusanos de Arena de Duna. Que ahora sí es como, bueno, ¿cuál es la joda con el Dunda? ¿Por qué tienen los dos setos de charlas? Porque ellos patrocinaron el primer lanzamiento de las novelas. ¿Esto en qué año fue? ¿2006? 2006 y 2007. Luego vienen Héroes de Duna, que son intercuelas. Entonces, de los cuales han salido estos, Paul of Dunes, The Wings, y Sisterhood, que es la explicación de cómo se formó la BNC, los mentales, los doctores, la cofradía, los navegantes, y la solidificación del imperio. Y quedan pendientes, el trono, y The Golden Path. ¿Eso no se han publicado? Irola ni Leto no se han publicado, los otros tres sí. Pero esos tienen, o sea, eso es como precuelas. Estos son intercuelas. Sobre los anteriores libros, los que se han publicado. Estas son las precuelas, que son los preludios y las leyendas. Luego este es el final. Somewhere in the Dune es el último. El último, que es la novela 7 partida en 2. Ah, ese es el final. Final, final, final. Y estos son intercuelos, son historias ahí en la mitad de los otros. ¿Sí? Bueno, adaptaciones. En 1977, Arthur Jacobs consigue los derechos para hacer la película. Y se los da a Alejandro Jodorowsky, que empieza a reclutar a Pink Floyd, Magna, Geiger. Sí, esto arma una gran cantidad de cosas, pero nunca consigue la plata para hacer la película. Pues con ese tipo, ¿quién la iba a conseguir? No, sí, tengo un premio, tú vas a hacerlo con un Samuel Sidalín. Ah, no. Listo, entonces de la Orentis les compra los derechos y finalmente hace la película con David Leach. Mala idea. Mala idea. No sé si la dice un director loco como David Leach, pero bueno. Luego, en el 2000, el de Sci-Fi Channel consigue los derechos para hacer las miniseries. Entonces está Dune en el 2000 y Children of Dune en el 2004, que fue la escena que les mostré, en la que están Mesías y Eidos. En el 2008, Paramount adquiere los derechos y empieza a desarrollar muchas de las imágenes que ustedes vieron que estaban todas en marco negro. Y decían, vamos a entrar en la esquina. Sí. Eran los diseños de producción que se estaban haciendo para la película. De Duna a Duna. De Duna a Duna. Pero el proyecto se canceló en febrero del 2011, porque siempre había problemas con los detectores y las cosas. Esto fue un ejercicio que se hizo en el 2007. En el 2007, unos manes hicieron Dune en casa, y el bebé editado en casa, con todo. Estos manes subieron el trailer a YouTube como, por fin lo vamos a mostrar a la humanidad. Y la familia dejaron al referente como, eh, eh, derechos de autor, no van a mostrar nada nunca. Y ellos hicieron quitar el trailer y todo, y nunca lo podieron mostrar. Si estábamos hablando de la explotación económica de Duna. O sea, hay cualquier cantidad de cosas. La verdad, era como que muestro, no, pues muestro esto por decir tanta cosa, tanto videojuego.